Música Hoy vamos a preparar guiso de carne de patatas con la abuela. A ver abuela, ¿qué necesitamos para la receta? Venga, pues la carne, perejil, sal, pimentón, aceite, patatas, pimientos, cebolla y tarahoria. Y un poquito de pan, pues empezamos. Un poquito de pan, si puede ser un poquito tostado, porque está mejor. Vale, para que coja cuerpo las patatas, ¿no? El caldo de las patatas. El caldo, exactamente. Fenomenal. ¡Ay la madre! Pues empezamos, echamos un poco de aceite. Ya he hecho el aceite. Vale, pues echamos un poco de aceite en la olla. Pues el ajo he dicho. ¿Qué estás haciendo abuela? Pues mira, patatitas con carne para comer todos. ¿Y ahora qué estás haciendo ahí? ¿Estás pelando ajitos? ¡Echamos el ajo en el aceite, ¿no? ¡Claro que es el tiempo! ¡Picamos la cebolla! ¿Verdad? ¿Picamos la cebolla? Mira, ya está, ¿no? Ahora con los ojitos, pues ya lo he hecho toda. Ahora estás echando la cebolla, ¿verdad? Ahora la cebolla. ¿Para pocharla un poquito? Sí, para que esté un poquito dorada. Qué arte para cortar el pimiento, ¿eh? Sí, pues ya tenía que haber listado todo esto. Todo cortado, pero bueno, así queda más auténtico, ¿no? Es un sofrito muy rico de cebolla, pimiento y ajo. Para subirlo, ¿dónde se da? Para subirlo, le damos aquí al más. Hay que darle al fuego y luego al 7. ¿Al 7? ¿Te parece bien? Sí, por lo menos. No, por aguantar más. Porque como ahora, estamos con ellos ya dando vueltas y no se rima. Es que la abuela tiene placa de inducción nueva. Sí. Y se tiene que acostumbrar a la potencia de los pobres, ¿verdad? Yo digo, pero ¿por qué te has atropeado, payasa? A veces te da un poco tiempo. Pero si es que no iba a aguantar ya 20 años más imposible, abuela. Mira, no me digas las tonterías. 20 años, pero tú que... ¿Pero qué vas a cumplir ahora, 90? ¡Hombre! Pues hasta 115. Claro, como dice... 25. Como dice Luis, ¿no? Cuando le digo, hijo mío, pero eso es que ya voy a cumplir... Y dice... ¡Oye, gimnasia! ¿Qué tal? Digo, pues bien, hijo mío, pero tú no sabes qué. Ya son muchos años y dice... Nada. El honor nuestro... ¿Debe decir que con 90 años vas a la gimnasia? Hombre, ya, ¿eh? No sé, yo no sé. Y además no vas para mirar, ¿eh? Vas para... No, 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 yo hago como todos. Claro que sí. Yo hago como todos. Ahora, el profesor es matismo, ¿eh? Y las... Y toda la gente moría también. Claro. Que me dije muchas veces... Siéntate, digo... Es que pasé un también y estoy en mi casa, ¿eh? Ahora echamos la carne. ¿Las echamos la carne? El ajo, la pegolla. Y ahora cuando está lloradita, se echa la carne. Muy bien. Esto huele ya fenomenal, ¿eh? Hombre, ahora ya no se ha ido de nuevo. Pesamos un poquito de sal. Luego se puede... Que las cosas hay que probarlas. Pimentón. Se echamos un poquito de pimentón. Como una cucharada, ¿no? Hombre, un tanto como una cucharada. Media cucharada. Muy bien. Y ya está ahora muy acuado, ¿sabes? Añades agua. ¿Cuánta agua más o menos, abuela? Pues... A ver, te lo digo. Pero te cubra bien todo, ¿no? Sí, claro. Ahora ya... Cuando ya empiece a hervir, se echa la patata. Y... Y... Si hace falta echar un poquito de agua al seco. Un poquito de pimienta blanca. Muy bien. Esto le va a dar mucho sabor, ¿no, abuela? Hombre, digo yo. ¿Cómo nos vamos a poner? Ay, ¿cómo nos vamos a poner? Al cortar, arrancas un poquito para que coja sabor, ¿verdad? Eso, para que haga... Que no esté cortada, que haga chas. Ahí está. Mira. Y le echamos en la olla. En trocitos, ¿verdad? Sí. Este es el truco tuyo bueno para darle cuerpo a las patatas, ¿no? Claro, porque yo otra vez a lo mejor paso una turno con la cebolla, el pimienta y todo, pero tampoco ahora no somos delicados, porque eso lo hago para la gente que a lo mejor no le gustan los tropezones. Vamos, a mí me encanta eso, ¿sabes? Sí, es como si fuera una sopa de ajo, ¿no? Eso es. Entonces, en la sartén has calentado, ¿no? Sí, para hacer un poquito, para freír un poquito el pan. El pan en aceite, ¿verdad? En unas sartaditas, sí. Muy bien. Te vas a borrar ahora tiempo en la cocina, abuela, con estos fuegos, que te va a dar tiempo a ser... A dormir. A dormir más, ¿verdad? Venga, pues cuando ya esté el pan testado, lo echamos. Y cuando ya esté, a la olla. A la olla. Un poquito de agua. Y ya está. La prueba de sal. Hay que echar un poquito más. Hay que echar sal. Bueno, pues le añades un poquito ahí. Y nada. Tampamos la olla. Y bajamos un poco el fuego, abuela. No, ahora no. Ahora de momento no. Claro, hasta que yo salga... Lo dejamos al bar. Creo que está en bollas. A comer todos. Dar a su menito. Ahora, yo la primera, ¿eh? Un poco caldo. Muy bien, ¿eh? Que rechaz. Que aproveche. Gracias. Apuntaros al canal. Me hagas un poco. Y. Y, claro.